En esta clase me parece que Ana me había hecho unas consultas, yo me las marqué, con respecto a las máscaras de Dionisos, el tema del principio de individuación y cómo aparece esta figura de los tres trágicos en la filosofía de Nietzsche, principalmente en este periodo de juventud, los tres trágicos, cómo los lee Nietzsche, cómo los interpreta y hacia dónde también dirige su interpretación. Para dar paso, antes de adentrarnos en los trágicos, inevitablemente tenemos que pensar en analizar estas, darle un cierre, preparar un cuadro para darle un cierre bastante completo o provisorio sobre la figura de Apolo de Dionisos, que abarca toda la primera extensión de la obra, abordar entonces después estas tres máscaras y estas figuras de Dionisos y pasar ahí a ver cómo aparece esta figura de Dionisos entonces en los trágicos. Bien, ¿qué serían estas fuerzas? Estas fuerzas e impulsos entonces de la naturaleza. Habíamos hablado que había una influencia del genio, el genio es ese don natural, esta fuerza de la naturaleza que imita, copia de alguna manera a través del arte a la naturaleza. Esto ya aparecía entonces en la tercera crítica de Kant, en la crítica del juicio. Lo tomaban los románticos, lo toma Schopenhauer, lo toma también Nietzsche vía Schopenhauer y vía las discusiones y charlas con Richard Wagner. Otro romántico, pero más inclinado al área de la música. También habíamos hablado entonces en la clase anterior sobre la importancia musical y estético-política de Wagner a partir de esta idea de la obra de arte total, de la Gesamtkunstberg. Entonces bien, en estas fuerzas e impulsos de la naturaleza que toma Nietzsche, dice son dos, ¿no? Apolo y Dionisos, que habíamos mencionado. Bueno, Apolo, aparece el sueño desde el punto de la perspectiva fisiológica. Vamos a mencionar todo sobre Apolo, después vamos a pasar a Dionisos y después nos centramos en estas máscaras de Dionisos. Apolo, tenemos el sueño como la forma fisiológica que se manifiesta a través de esta ensoñación. Aparece la claridad, el día y la forma, la bella forma, ¿no? La armonía en esas formas. El orden, tenemos sueño, claridad, el orden. A partir de este orden, se establece a partir del mundo olímpico, del mundo médico, de los dioses. Aparece lo bello, lo bello como una exigencia estética. ¿Y por qué lo bello como una exigencia estética? Porque también aparece la mesura, pero como una exigencia ética. Lo bello como una exigencia estética y la mesura como una exigencia ética. Y pensemos que en el templo dedicado a Apolo en Delfos, dice, Conócete a ti mismo, abanixzufil. Dice, conócete a ti mismo, pero no demasiado, no en demasía. Entonces, bueno, conocete a vos mismo, pero no demasiado. Porque si te conoces demasiado, vas a encontrar cosas que no tienen que ver justamente con la belleza. Entonces, artes figurativas, con respecto a Apolo, tenemos sobre todo la arquitectura, la pintura y la escultura. Como artes, como manifestaciones artísticas del mundo apolíneo. Y ahora, después, cuando mostremos las distintas etapas de desarrollo de estas fuerzas del instinto apolíneo, vamos a ver que Nietzsche va a hacer hincapié en el arte dórico. Después de lo bello, en tanto exigencia estética, la mesura y exigencia ética, las artes figurativas, arquitectura, pintura, escultura, tenemos el mito épico, la predominancia de la palabra y la importancia del logos. No recuerdo si lo habíamos nombrado, pero es interesante, por ejemplo, resaltar el hecho que estaba esta división entre foné y logos. Los animales se tienen foné, pero el soón politikón, dice Aristóteles en política. El animal político tiene no solamente esta foné, este uso de la voz para discernir o para, de alguna manera, demostrar, marcar goce y displacer. Displacer. Se cortó. Se cortó. Ahora, mejor. ¿Salí yo solo? Ah, perfecto. Ahí cambié la... Perdón, ahí cambié igual el tema del wifi. Capaz que... A ver si andaba mejor ahora. Y si no, bueno, me avisó. Pero anduvo mal durante el día, así que... Sí, 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 sí. No, ya venía con problemas. Bueno, la factura de eso llega bien. El resto del servicio está complicado. Bueno, estábamos con el tema de Apolo. Hablamos del sueño, de lo fisiológico, la claridad con respecto al día y la forma, la bella forma. De hecho, aparece en la imagen de Apolo Helios como este... El dios resplandeciente que encandila con su luz. Y esta luz, al mismo tiempo, actúa como un velo. Este velo que, bueno, la misma luz es la que no deja ver un montón de otras cuestiones que también pertenecen a la realidad, al mundo. Sería como una luz que cuida, que protege, pero al mismo tiempo, en esa protección, en ese resguardo, hay un ocultamiento. Heider juega mucho con el tema de la claridad, de la Lichtung. Después aparece esta idea del orden, a partir del mundo olímpico y de la instauración de un panteón de dioses. Que, justamente, en estos dioses se despliega tanto la belleza como una exigencia estética, como también una mesura a partir de la exigencia ética. Conócete a ti mismo, pero no demasiado. Después el tema de las artes figurativas, a partir de la arquitectura, la pintura y la escultura. Y Nietzsche va a hacer hincapié en una muestra del arte dórico. El mito épico, sobre todo con esto que mencionábamos del mundo homérico, a partir de, también, estos poemas y muestras artísticas de la Iliad y la Odisea. Con ese canto, también aparece la predominancia de la palabra, y que había una distinción entre logos y foné. Donde, justamente, ese foné es una manera de señalar el placer y el displacer. Lo agradable y lo desagradable. Pero, la diferencia que tiene el son político, dice Aristóteles, el animal político, es que tiene logos, además de foné, y que no solamente nosotros podemos manifestar dolor y placer, o placer y displacer, sino también que podemos, mediante la palabra, marcar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo que de alguna manera, y podemos poner valor a las cosas, ¿no? Esto es algo que le va a interesar mucho a Nietzsche, es decir, ¿dónde ponemos nosotros el valor de las cosas? Apolo también tiene que ver con esta diferenciación entre la voluntad, lo eterno, que pertenece a lo caótico y al mundo dionisiaco, con respecto al principio de individuación, que, a diferencia, que, que en este principio de individuaciónis, que va a marcar justamente Schopenhauer, va a decir, este, son esas subjetividades, esos elementos, estos individuaciones que se van a desprender de ese mar, de esa ola eterna, de ese movimiento caótico indefinido, y que van a aparecer como esta distinción que hablábamos antes entre Dios y Zoe, ¿no? Es Zoe como vida eterna de un Dios, es Zoe como tiempo de ser, como tiempo del alma, ese Zoe, que es la vida de todos los seres vivos, a diferencia de este principio de individuaciónis, que podemos marcarlo como un Dios, que es una vida, una vida, una vida concreta, que incluye al mismo tiempo, Tánatos, que incluye muerte, ¿no? Y que esa muerte es un retornar a esa vida eterna. Apolo representa también el principio masculino, está vinculado con el velo de Maya, con este velo que oculta, tiene que ver con la representación, algo presentado, pero que se presenta en tanto apariencia, algo aparente, que nosotros lo podemos representación, es una palabra clave, que es foa schtelung, schtelen es como un poner, un fijar algo, y foa schtelung es foa, este foa es como un anteponer, y tiene que ver también con representar, y por ejemplo, dar schtelung, es un exhibir, una exhibición, una muestra de arte, una exposición de algo, es un dar schtelung, y tiene que ver todo con este schtelen, hay un juego de palabras bastante interesante, que hace tanto Schopenhauer, y que retoma Nietzsche ahí, y después, el schtelung, el schtelung tiene que ver con la apariencia, con la aparición, y fíjense como también este juego también de lo aparente, y la apariencia, tiene que ver con, venir a la presencia, con el aparentar, pero en tanto también, que, aparenta algo, que no necesariamente, es eso que tiene que ser, porque, pensemos en este juego también, del fenómeno, en diferencia, en distinción, con el noúmeno, decir, bueno, ese fenómeno, dice Kant, es algo, que es, para un sujeto, no hay un conocimiento de la cosa en sí, le mantienen en el, en el plano, de lo fenoménico, de una apariencia, que me sirve, para vincularme con el mundo, vincularme con las cosas, tener un conocimiento, pero siempre, es un conocimiento, fenoménico, es un conocimiento ahí, que tiene que ver, con estas representaciones, que yo me hago, de las cosas, con este, y también, cómo se me exhiben, esas cosas, y cómo, yo puedo exhibirlas, a partir de esa representación, que yo me hago, pero, es como que, no habría un acceso, completo, a ese, no, a ese noúmeno, a esa cosa en sí, entonces, es este, ve lo demás, y esta representación, esta apariencia, y que se mueve, en el plano, de la conciencia, que, hay que tener una, hay que tener en cuenta, también, que en alemán, es, la palabra, hay dos palabras, para hablar de conciencia, y esto, en el mundo de Nietzsche, hay que tenerlo en cuenta, porque, está, Bebutschein, ahí es con mayúsculas, esa B, Bebutschein, y, esto tiene que ver, con una conciencia psicológica, y después está, que dicen, que tiene que ver, con una conciencia moral, donde va a aparecer, el tema de la conciencia moral, en, en la genealogía, de la moral, a partir de los textos, posteriores, a, si hablo, a la tustra, va a marcar, esta distinción, porque, aparece, ese, ya, es difícil de enmarcar, cuando Nietzsche, comienza a tener, una fuerte influencia, de Dostoyevsky, y, señala Nietzsche, a Dostoyevsky, como, casi al nivel, de Schopenhauer, bueno, cuando Nietzsche, descubrió a Schopenhauer, que, hace una gran exaltación, de Schopenhauer, como su maestro, que supera, todas las barreras del tiempo, dice algo, bastante similar, con respecto, a la obra de Dostoyevsky, lo enmarca, o lo lee a Dostoyevsky, como un gran psicólogo, y, en ese trabajo psicológico, que hace Dostoyevsky, a lo largo de sus novelas, lo que va a decir Nietzsche, es tomar esas herramientas psicológicas, para poder analizar, de alguna manera, el modo, cultural, occidental, de establecer valores, entonces, en ese, modo, de establecer valores, y definir, justamente, con la palabra, con el logos, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, y qué es lo injusto, es decir, bueno, cómo esa culpa, cómo esa conciencia moral, pesa una culpa, un schuld, que es culpa y deuda, al mismo tiempo, cómo esa conciencia moral, actúa, sobre, los sujetos, sobre las personas, cómo nos condiciona, todo esto tiene que ver, con un, con el plano del Gevissen, y no del Bewitzsein, el plano de la conciencia, entra en todo definiciones, y bueno, nosotros, en tanto nos movemos, en el conocimiento, de la representación, en el conocimiento, de lo fenoménico, en el conocimiento, de lo aparente, de la belleza, y de la mesura, nos movemos, en el plano, de la conciencia, y en todo caso, si queremos seguir, con este juego, o con esta relación, casi, freudiana, podríamos decir, bueno, tiene que ver también, justamente, con una influencia, del super yo, de alguna manera, limitando, ese deber ser, y esta imposición, del deber moral, pero, después, vamos a ver, que Dionisos, tiene que ver, con el plano inconsciente, y ahora sí, entonces, tenemos el sueño, claridad, orden, lo bello, la mesura, arte figurativa, el mito épico, el principio de la indivación, el principio masculino, el velo de maya, la representación, la apariencia, la conciencia, todo esto, lo que va desarrollando Nietzsche, en los primeros, casi, diez, doce capítulos, que va pasando, va explicando, primero Apolo, el sueño, embriaguez, habla de la claridad, habla de la oscuridad, habla del orden, habla del caos, es un juego, es un escrito, casi, dialéctico, podemos decir, no necesariamente, el estilo hegeliano, pero, es lo que termina, siendo complicado, y entreverado, entreverado al texto, él mismo dice, este texto es un laberinto, entonces, pasemos ahí, a la figura de Dionisos, Dionisos dijimos, que tenía tres máscaras, y que estaba la de Sagreo, Baku y Yaco, vamos a hablar de Dionisos, en tanto unidad, y tenemos, en lugar del sueño, tenemos la embriaguez, el éxtasis, lo que, de alguna manera, no es un camino, de interioridad, sino, de salir, hacia afuera, de salir, fuera de sí, y que no muestra, una claridad, con respecto al día, y la forma, sino una oscuridad, que tiene, que relacionarse, con la noche, con el abismo, con la noche, con el abismo, con el vacío, con lo amorfo, todas las palabras, de imagen, de día, de forma, tienen que ver, con Bild, en el mundo apolíneo, y, y, de hecho, Bildung, es la formación cultural, cuando se habla, en alemán, de Bildung, es decir, está, esta idea, de formación cultural, y, justamente, el Zaratustra de Nietzsche, cuando, comienza, ya en el prólogo, y habla, en el mercado, y dice, bueno, voy a dar mi mensaje, y voy a tratar, de atacar, o apuntar, aquello, de lo que los hombres, se sienten más orgullosos, de qué se sienten más orgullosos, de la cultura, de la Bildung, de esa formación cultural, porque, justamente, esa formación cultural, de lo que nosotros, nos sentiríamos más orgullosos, es una mera ficción, va a decir Nietzsche, nos sirve, para establecer, y para movernos, y para asegurarnos, porque no podríamos, vivir bajo, un caos, una noche, un abismo, algo vacío, y amorfo, que nosotros, estemos visualizando, todo el tiempo, es decir, bueno, vamos por la vida cotidiana, y este ser para la muerte, del que habla Heiger, es la posibilidad, de todas nuestras posibilidades, es nuestra posibilidad más propia, sin embargo, es como que constantemente, o generalmente, estamos ocultándonos, la posibilidad de la muerte, porque si no, eso de algún modo, nos paraliza, ¿no? entonces, sucede lo mismo, con este horror, del trasfondo, de la existencia, y bueno, viviríamos paralizados, el, justamente, esta mesura, en tanto exigencia ética, de conocerte a ti mismo, pero no demasiado, es decir, el exceso de conocimiento, también paraliza, no permite la acción, no permite la, posibilidad de tomar decisiones, porque, hay un exceso, ahí, que, 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 no permite, terminar de digerir, todo, lo que, todo el contorno, el contexto, y toda la cantidad, de posibilidades, que rodean, pasaría, en todo caso, algo similar, también, a la figura, del cuento de Borges, de Funes, el memorioso, si bueno, se mantiene en la oscuridad, porque si sale el día, recuerda, cada instante, cada cosa, cada objeto, que, que se le aparece, entonces, estaría un día entero, tratando de también, poder contar aquello que le pasó, entonces, bueno, es justamente, la crítica de Nietzsche, la época moderna, y esta forma de, de Bildung, de formación cultural, es un exceso de conocimiento, un exceso de historización, un exceso, que no permite la vitalidad, que no permite vivir, porque todo el día, estaríamos, tratando de, analizar, de calcular, de, tratar de mediar, con lógica, con dialéctica, y de, sacar, lo más provechoso, a partir de probabilidades, de, de, cada una de nuestras acciones, y el riesgo, del, del héroe trágico, donde queda, entonces, justamente, bueno, tiene que ver con la oscuridad, con la noche, con el abismo, con el vacío, lo amorfo, el caos, en vez del mundo olímpico, es el mundo preolímpico, preomérico, lo titánico, y en vez de, de tener relación, con la belleza, tiene relación, con lo sublime, y acá, cuando hable, de los trágicos, va a decir, Sófocles, con una sublimidad, moral, con una sublimidad, en las representaciones, ya lo sublime, también son categorías, que aparecen, antes de Kant, en el mundo, de la filosofía, y en el mundo, de la filosofía, del arte, de la estética, lo sublime, tiene que ver, con la naturaleza, lo bello, tiene que ver, con el arte, lo sublime, tiene que ver, con la naturaleza, y con una forma, de manifestación, de la naturaleza, de la cual, nosotros, no podemos, tener, un concepto, no podemos, conceptualizar, eso que se nos, está apareciendo, es decir, bueno, como decir, estuviéramos, parados, frente al volcán, de Pompeya, a punto de, en la zona, de Pompeya, viendo, como, ese, ese volcán, estaba a punto, de erupción, entonces, qué es lo que pasa, es decir, bueno, todos esos movimientos, de los tsunamis, de erupción de un volcán, de, cuestiones de, de tormentas, y demás, dice, bueno, no podemos, conceptualizar eso, no podemos, registrarlo por completo, no podemos, calcular, ese, ese acontecimiento, entonces, terminamos, devorados, por eso, inmersos dentro de eso, y tenemos, ahí, sufrimos, padecemos, esta, sensación, de lo sublime, aparece, también, ya no la mesura, sino la desmesura, y, esta desmesura, irrumpe, con el mundo dionisiaco, por medio, de las fiestas orgiásticas, que, estaban acopladas, el tema de la embraguez, con respecto al vino, y, es una irrupción, de los límites establecidos, las fiestas dionisiacas, vienen, a irrumpir, en esos límites, de la polis, de las leyes, de la norma, de la regla, vienen a irrumpir, con esos límites, ya no aparecen, las artes figurativas, como la arquitectura, la pintura, y la escultura, sino que aparece, la música, la música, ditirámbica, música, ditirámbica, como música, del golpeteo, del tambor, y que, ese golpe, del tambor, es lo que va marcando, de algún modo, la pulsión, del movimiento, la pulsión, vital, que está, jugando, en el trasfondo, del orden, ¿no? Es un, ya no, parte, o no se, relata, no se, expande, ese, esa cultura, o esas, formas, religiosas, a partir, de un orden, ni por medio, del mito épico, del logos, sino del culto, orgiástico, ya no hay palabras, sino hay que, hay preponderancia, del cuerpo, de la exposición, del cuerpo, y de la relación, corporal, por sobre la palabra, por sobre el lenguaje, en, en Euripides, la crítica, a Euripides, es decir, bueno, ya no hay solamente, un personaje principal, en escena, que le están sucediendo, cosas, sino que, hay dos personajes, o más, en escena, que se están debatiendo, que están entrando, en duelo, por medio, de la palabra, y del uso, de la palabra, mediéndose, a partir, de la lógica, de sus discursos, ya no hay, una exposición, del cuerpo, que entra en riesgo, y que puede, caer, en eso, abismático, no hay, tampoco, ya, un principio, una individuación, y no hay, un principio, de individuación, un sujeto aislado, un bios, sino, que está, esta soe, ¿no? Este uno primordial, este, ua, aine, este, uno originario, que representa, a su vez, lo general humano, lo general, humano, que tampoco, este, se limita, a representar, la, al individuo, ni a la especie, sino, que conecta, al humano, con, esa, voluntad, originaria, con lo, universal, natural, dice, Nietzsche, tenemos, el plano, de lo uno primordial, de ese, ua,ine, a partir del cual, lo general humano, por medio, esta música, de itirámbica, por medio, este culto, orgiástico, por medio, este embriaguez, que se va generando, en el rito, y en el culto, comienza, a visualizarse, y comienza, adentrarse, estos individuos, estas individualidades, cada uno de nosotros, en esa fiesta, terminaría, irrumpiendo, con sus propios límites, y generando, una suerte, de comunidad, de espíritu, de comunidad, de unidad, en la cual, accederíamos, un conocimiento, de lo general humano, y se restablecería, no, el, únicamente, dice Nietzsche, el vínculo, del ser humano, con el ser humano, sino, del ser humano, con la naturaleza, ese culto orgiástico, esa música, de itirámbica, esa desmesura, lo que permite, es un acceso, a la visión, dionisíaca, del mundo, si Apolo, representa, el principio masculino, Dionisos, representa, el principio femenino, de hecho, no está explícito, en el texto, que recuerde, pero, es como que, de hecho, la unidad, Dionisos, representa, tanto, el principio femenino, como masculino, aunque, si habría, una preponderancia, de ese principio femenino, siempre, por el masculino, y, esto, lo toma, de un texto, de Schelling, que se llama, las divinidades, de Samotrasia, las divinidades, de Samotrasia, donde Schelling, describe, como, estos, estos principios, en tanto, fuerzas, impulso, de la naturaleza, siempre, los cultos, y, en los ritos, de iniciación, están divididos, por grados, y, a cada grado, en grados, de acceso, de conocimiento, de esa voluntad, y, en cada uno, de estos grados, pertenece, siempre, en cada, de estos, de estos escalones, pertenece, siempre, un principio femenino, y, un principio masculino, a diferencia, y, justamente, este principio femenino, como se ve en las menades, y en el tema de las vacantes, muestran, en las vacantes, de Urippi, que se ve bien, ¿no? Esto del tema del culto geástico, de la música itirámbica, la desmesura, y, de hecho, aparece, este acceso, al principio femenino, y querer conocer la verdad, termina siendo una verdad terrible, increíble, además, no se mueve, esta verdad terrible, solamente, ya, en el plano de la conciencia, sino que, accede al plano de lo inconsciente, este, conocete a ti mismo, pero no demasiado, es, bueno, conocete a vos mismo a fondo, o, tiene que ver con este inconsciente, donde, está bueno esto, que dice, dijimos que, por ejemplo, también con el plano de la conciencia, tiene que ver, Grund, que es el fundamento, o el suelo, y, en alemán, están las palabras, un Grund, como no fundado, y ab Grund, como abismo, y este, un Grund, tiene que ver con, un, be, 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 que, el tema de la conciencia psicológica, es la palabra, bebutschein, y acá, este, un Grund, tiene que ver con una, un bebutschein, con una inconsciencia, o no consciente, donde, un Grund, abgrund, un bebutschein, se juegan, habría como, un plano de decisión, donde, la libertad, la elección, del ser humano, para el bien o para el mal o sea, para esa decisión moral una inclinación de carácter previa a la toma de decisión frente a una situación cotidiana decir, bueno, tengo que elegir hacer tal cosa decir, bueno, por más que yo sepa que este camino es el camino de lo correcto y del bien decir, bueno, ahí va a decir Schelling y Nietzsche hay personas que por un carácter, una decisión tomada en el plano de lo inconsciente siempre tienen una inclinación, una preponderancia a elegir el mal y va a decir, bueno, esto dice, esta unidad y esta libertad para hacer el bien o para hacer el mal clasificado bien y mal clasificado ya dentro del orden social, cultural y del establecimiento de valores va a decir, bueno, esta libertad este uso de la libertad tiene su fundamento tiene su raíz en un 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 en un en un en un plano de lo no fundado de lo inconsciente y dice, bueno por más que es muy curioso como lo dice y lo trabaja Schelling en el tratado sobre la esencia de la libertad humana y aparece después en filosofía de la mitología y en filosofía de la revelación y llega a Nietzsche también en este en este punto del parágrafo 10 del nacimiento de tragedia y dice, bueno esa verdad terrible es esta decisión por lo apolíneo por lo dinisiaco pareciera ser que como nosotros somos una creación con la posibilidad de de manifestar la libertad dice, bueno al final estas decisiones por lo apolíneo por lo dinisiaco están tomadas siempre en un plano inconsciente están tomadas en un plano antes del de del fundamento y por qué por qué hay una preponderancia de Dionisos en este plano de lo inconsciente bastante interesante porque van a decir fisiológicamente es decir dentro de la distinción entre el sueño y la embriaguez lo apolíneo y lo dinisiaco podemos decir que se encuentran al mismo nivel fisiológicamente Apolo y Dioniso están al mismo nivel psicológicamente consciente consciente inconsciente Apolo y Dioniso están al mismo nivel pero ontológicamente con respecto al ser con respecto a esa decisión de la forma de ser y de ese carácter si la decisión está dada en un un grunt antes del fundamento lo dinisiaco es es superior a lo apolíneo o es anterior a lo apolíneo ontológicamente es decir en el plano de lo que responde al ser y al carácter de ser y al modo de manifestarse del ser Dioniso es anterior a Apolo de hecho en esta en este culto délfico délfico o del templo en Delfos dedicado a Apolo dicen que en estos textos de Kerenji de Valterotto y demás dicen bueno debajo de esa tumba de los restos de Apolo se encontraron también los restos de Dionisos y que antes de haber un culto en Delfos a Apolo ya había un culto a Dionisos y Nietzsche lo resume en las en cinco niveles todo este proceso dialéctico del mapa de uno de cada uno con de esta relación dialéctica entre Dionisos y Apolo acá se los voy a copiar para que les quede dice esto está en el en el capítulo al final del capítulo cuatro del nacimiento de la tragedia que dice bueno la primera edad edad de acero la nombra él y dice Titanomaquia la era de los titanes como un mundo preolímpico que era lo que nosotros mencionábamos en contraposición a este horror de la existencia esto terrible esta oscuridad y a este caos el griego para poder vivir para poder justificar la existencia o mantenerse dentro del orden de la existencia crea el mundo homérico en respuesta a ese mundo dionisiaco entonces siempre Dionisos es anterior y de hecho también dice Heráclito Hades y Dionisos son uno y lo mismo y lo mismo y también este vínculo de Dionisos con el Hades y de Dionisos con lo más elevado también del mundo olímpico es como que Dionisos manejaría los tres niveles también de lo más profundo del Hades lo más profundo del mar lo más profundo del cielo y se mueve en todos los planos y de hecho también con su vínculo con Perséfone en su vínculo con Ariadna y esta posibilidad de rescatar Ariadna y esta Ariadna también mortal al al Dionisos tomarla en brazos y elevarla dice tiene esa posibilidad también de jugar entre lo mortal y lo inmortal y de poder generar ese movimiento de pasar de todos los planos de las profundidades del mar de las profundidades del Hades también llevar de lo más bajo hacia lo más elevado de lo mortal a lo inmortal de lo finito a lo infinito por eso podemos pensar también en este cambio de máscaras de Dionisos de decir bueno finalmente siempre ese plano inconsciente siempre ese abismo y esa falta de lo no infundado siempre subyace en la cultura por más que el griego cree ese mundo homérico ese instinto apolíneo de belleza para poder justificar la existencia y combatir eso terrible siempre eso queda en el plano ahí del inconsciente en algún punto también después esto lo retoma Jung en las lecciones sobre el Zaratustra de Nietzsche a partir del tema de los arquetipos y va a decir bueno como también los animales y distintos elementos que aborda Nietzsche en su filosofía juegan como arquetipos que definen modos de acción en la cultura occidental el mundo homérico en el instinto apolíneo de belleza después frente a este mundo homérico podemos decir de los dioses del panteón de dioses aparece una nueva corriente invasora dionisiaca sobre todo va a decir Nietzsche desde Asia pero llega de Asia de Tracia toda la región que tiene que ver con la actual Turquía con la zona de los Balcanes y sobre todo también desde el norte de África pasando por las Islas de Creta hasta Grecia continental con esta cultura orgiástica entonces ahí nuevamente hay una irrupción del mundo homérico esto lo combate el griego nuevamente con arte dórico que va a describir en ese capítulo cuarto las distintas modos y características de este arte y finalmente concluye con la tragedia ática y el ditirambo dramático como la obra de arte por excelencia donde la representación o la imitación la mimesis la imitación de la naturaleza pareciera ser ese arte que se confunde con la naturaleza ahí está bueno por ejemplo la definición que da Kant de decir bueno hay arte y arte bello el arte el mero arte es una reproductividad técnica podemos decir donde hay arte que puede ser hasta incluso utilitario pero el arte bello dotado de espíritu y que genera un movimiento y que genera un entusiasmo aquel que ve y contempla esa obra de arte podemos decir bueno es arte bello porque imita la naturaleza parece naturaleza en esa imitación confundimos ese arte con naturaleza entonces bueno en esa representación de la obra de arte de la tragedia ática nosotros o mejor dicho los espectadores griegos que concurrían a esa tragedia confundían en algún punto eso confundían en primer plano al que estaba en escena al actor en escena con la máscara de Edipo lo confundían como si fuese el mismísimo Edipo y al mismo tiempo se confundía ese mismísimo Edipo con la representación de Dionisos y al mismo tiempo ese sufrimiento de Dionisos son la muestra del movimiento cíclico eterno de la naturaleza misma de la voluntad misma que es ese movimiento descrito por la fisis y todo a su vez esa representación del coro en el teatro ese muro viviente de que va a describir Schlegel va a describir Schiller va a decir bueno ese muro viviente ese cortejo ese culto que se genera en torno al escenario se confunde con un culto de los sátiros que es el cortejo de Dionisos de Dionisos y ya a su vez pareciera ser que se confunde con esa marea eterna que fluye constantemente entonces bien pasamos para definir bien este tema de Dionisos como unidad a diferencia de las distintas figuras yo lo que les voy a compartir como hablamos hacia el final de la de la clase anterior cada una de las características de de estas de estas distintas manifestaciones que dijimos era Dionisos sagreo vaco y yaco vamos con el primero acá les comparto ahí el texto dice la primera figura es la de Dionisos sagreo la del cazador o atrapador de animales dice a la vida primitiva de los cazadores pertenecían dos objetos y ya aparecía este objeto de la máscara como manifestación del dios y también este la cabra como representante y víctima característica de la religión dionisiaca justamente este perseguir a la cabra o cazar algún animal representa también la persecución de los titanes o de Hera a Dionisos ¿no? con el fin de destruirlo la particularidad de estos cazadores sagreos que también justamente cuando hablamos de la distinción entre zoe y dios aparece en este sagreo la raíz de zoe y zoón y vida y ser vivo ¿no? era que atrapaban vivos a los animales y esto puede añadirse no como mencionábamos que se suele vincular a Dionisos con el vino sino que aparece como fuerte elemento principal el tema de la miel la hidromiel y el tema de la hidromiel tiene el significado del líquido de la edad de oro y el alimento de los dioses y esta edad de oro recordemos que para los románticos era un estado de una edad perdida como si dijera Kierkegaard la caída del paraíso para la religión entonces decir bueno nosotros tendríamos algún momento en el que el tiempo fue tiempo todo y nosotros tenemos un anhelo de que alguna vez estuvimos en el paraíso de que no faltaba nada sino que esa edad era una edad de oro de completitud de gozo y de placer eterno de ausencia de negación todo esto tiene que ver con el oro y esta representación de la miel en torno a la primera figura de sagrego que también tiene que ver con la importancia de la máscara y en el rito y en el culto portar la máscara la máscara también tiene que ver bueno con esta figura del prosopon y del personare que tanto enmarca fuertemente la importancia de la máscara y esta amplificación de la voz pero al mismo tiempo se colocaban las máscaras y se le vertía el líquido a la máscara o sea digamos que poner la máscara en ese culto y en ese rito y en todo ese acto ceremonioso que se realizaba se daban las ofrendas y es como decir bueno el dios en esa máscara y todo come y bebe junto con nosotros está presente se hace presente mediante la máscara entonces también se le vertía la hidromiel se le servía la comida y demás después está la segunda forma esto todas estas formas las resume Nietzsche en el capítulo 10 del nacimiento de la tragedia que ahora lo vamos a repasar también está la segunda forma que es la de Baco que pensemos habíamos mencionado un poquito más arriba que estaba la edad de acero la edad de la titanomaquia y después aparece una nueva corriente invasora dionisiaca acá encontramos a Baco dice la segunda forma la de Baco que migra a tierras extrañas como el dios libre y aparece las palabras estas no delicios y laios liberador o salvador para los griegos liber para los romanos y ahora sí dios del vino y vinculado al tema del embriaguez ya más particularmente con el vino había leído también hace bastante tiempo que era curioso el tema del vino si estaban seguros que es un elemento tardío en el culto dionisiaco lo que no estaban seguros si venía de la parte minoica es decir de Creta y de la época del rey Minos con todo esto del culto sobre todo que tiene que ver con con lo se me fue la palabra bueno tiene que ver este con los animales que van rodeando también a al culto dionisiaco que tienen que ver con la fertilidad por esto que también en los en el museo que está en Creta hay si si googlean aparece mucho la figura del toro que tiene que ver también con esto del laberinto tiene que ver con la fertilidad tiene que ver con el elemento del vino y que se supone que esa producción de la vid pertenecería también a esa región de Creta y no necesariamente a la región de Tracia este dios del vino el cual también regresa liberado de la locura gracias a los misterios para ser adorado bajo la tercera forma pensemos también que Dionisos tiene esa posibilidad de decir bueno si no acceden a rendirme culto y a participar de estas fiestas orqueáticas y dionisiacas la venganza de Dionisos es la locura adentrar a las a quienes se oponen a la locura a este segundo Dionisos el Dionisos resucitado nos referimos cuando hablamos de de Dioniso cuando se utiliza la palabra Dionisos en general Dioniso generalmente se habla de este Dioniso Baco de este Dionisos Dios del vino y generalmente este Nietzsche maneja prácticamente el Dioniso el Dioniso Baco y hace mención en el en el capítulo 10 al Dioniso Sagreo pero también al tercero pero es raro encontrar eso y también lo que le quería mencionar que tenía notado es en los museos generalmente también esta forma de de Baco es la que se encuentra sobre todo en distinción entre la cultura entre las esculturas romanas y las esculturas griegas las esculturas o representaciones de de Dionisos de la cultura griega son como más estilizadas y también tienen una en esa estilización se nota más que hay una una figura como más femenina o que tiene no tiene el carácter o la o esa forma grotesca bruta que le dan las esculturas romanas a la representación de de Baco o de Dioniso ¿por qué? porque también la implementación y la utilización de esas esculturas eran para fines distintos los romanos lo utilizaban generalmente para los festines antes y después de la guerra entonces invocaban esta fuerza y este éxtasis con otros fines que no tenían que ver con los cultos mistéricos de acceso a la visión de Dionisaca del mundo o a esta visión de la voluntad de los griegos sino que lo utilizaban para tener este éxtasis esta fuerza esta de alguna manera invocación de de lo terrible y de lo sublime entonces sobre todo en la sala hay una sala en el museo vaticano que se llama sala de las musas y están enfrentadas las esculturas y está una de tipo romano y una de tipo griego en el museo vaticano y si lo googlean ponen escultura de Dioniso aparecen y a simple vista uno se da cuenta este las distintas características de cada representación de Dioniso que tienen entonces bien vamos a pasar a la tercera figura que esta es la que también vincula el romanticismo con el dios venidero y justamente a Dionisos con la segunda venida de Cristo algo que por tanto ha sido podemos decir un tema recurrente el romanticismo en general recupera la figura de Dionisos sobre todo Helderlin pero en la figura en la tercera figura de Dionisos Iaco el romanticismo lo que hace mucho hincapié es en esta figura del de a comende el dios venidero el dios por venir o el dios viniente porque es un participio presente también ese comende es así de a com com comende cot ese ese el comen es ir no venir este venir y el dios viniente y justamente no se asimila ahí esa figura de pan y vino de Helderlin con esta segunda venida de Cristo y todo la corriente romántica se hace eco de esta posibilidad de esta tercera figura del Dionisos Iaco acá es algo que Nietzsche irrumpe intenta cortar justamente con esa mirada romántica y eso aparece muy fuerte ya en el ensayo de autocrítica que marca en una parte dice bueno hace una crítica al romanticismo hace una crítica a Wagner en el ensayo autocrítica como bien dijimos bueno hay que tomarlo también entre comillas porque él lo escribe ya año después donde él justamente dice no en esta idea de Dionisos Iaco dice que es lo Dionisiaco dice en el apartado 4 del ensayo autocrítica dice que es lo Dionisiaco habla alguien que sabe el iniciado y discípulo de su Dios dice bueno acá va a hablar con más cautela y menos elocuencia acerca de una cuestión psicológica cuál es el significado de la demencia dionisiaca de la cual surgió el arte trágico y el cómico y hace una distinción entre el anhelo de lo feo el anhelo de la belleza y después hace una distinción entre la demencia y la juventud que representa Dionisos con respecto a la madurez el optimismo la racionalidad el utilitarismo el gusto democrático pero dice bueno si Dionisos es una distinción entre la demencia y la juventud con respecto a la madurez el optimismo y lo racional dice qué significa vista con la óptica de la vida la moral si la moral es una construcción de esa madurez de ese optimismo de eso racional de eso utilitario y de eso democrático que en definitiva ataca daña daña la vida y y de alguna manera este quita quita toda posibilidad de creación dice la moral relega el arte y el arte en tanto es el reino de la mentira al mismo tiempo también es lo que lo que permite la vida lo que quiere esa moral lo que quiere ese mundo apolíneo predominante es siempre algo hostil a la vida y después dice en el apartado 7 de este ensayo de autocrítica dice pero señor mío qué es romanticismo en el mundo entero si su libro no es romanticismo se critica a sí mismo entonces dice bueno lo que tengo que hacer yo es un matador de dragones y ataca también toda esta profesión de fe de los románticos de la cual su libro inevitablemente no pudo escapar en algún punto y esto de la imagen de los matadores de dragones hace alusión también a Richard Wagner en el anillo del nivel ungo que el personaje Siegfried o Siegfried o Siegfried que mata al dragón Fafner Fafner se llama el dragón Siegfried como si fuera un héroe trágico también se adentra en el bosque forja nuevamente su espada se libera de la presión masculina de su padre en esta idea de también matar a Dios matar a desobedecer a Botan a su padre y se adentra a correr aventuras adentrarse en el peligro y en esta idea también de la recuperación de asumir su propia libertad se cruza con el dragón Fafner y lo mata y toda esa alusión aparece en un montón de apartados del nacimiento de la tragedia también alusiones al tema del anillo del nivel ungo y después también en el Zaratustra las va a retomar entonces justamente todo eso es una crítica al romanticismo por parte de Nietzsche y esta figura de Iaco es la figura de la que más se van a tomar los románticos como Dios Dioniso en tanto Dios venidero y haciendo analogía entre Dionisos y Cristo que es lo importante también de Iaco es que es la figura en la cual se retorna al inicio en esta idea también circular trinitaria porque podemos pensar en esta idea justamente tener que pensar el tiempo es decir bueno porque caemos en este hecho de pensar en tiempo como pasado presente y futuro qué rol juega lo eterno ahí y al mismo tiempo decíamos como la figura de Padre Hijo Espíritu Santo también entra en este juego trinitario después aparecen las tres máscaras de Dioniso en tanto Sagrego Baco y Aco también tenemos ahí con las figuras femeninas podemos hacer lo mismo y después había otro bueno incluso también con la mitología egipcia entran también distintos dioses dentro de esta figura trinitaria que por supuesto los románticos lo van a tomar en toda esta clave que tiene que ver también con el mundo pitagórico y con el mundo órfico de la importancia de los números dentro de los cultos y los ritos de iniciación en esto también de que van avanzando por grados de hecho Schelling también lo retoma en las divinidades Amotrasia y no es algo que él lo invente sino que lo van retomando de estos cultos de iniciación entonces Yaco es una tercera figura que al mismo tiempo es una vuelta un retorno a Sagrego como si dijéramos ah bueno Nietzsche al postular las tres transformaciones del espíritu y dice camello león y niño ah bueno pero de cual partimos porque en el principio no sos camello bueno eras niño entonces finalmente tenés niño camello león niño de vuelta y ahí es un retorno del ciclo que ese niño si tenemos niño camello león niño de vuelta ese primer niño del cual partimos pasando por las distintas experiencias de vida pasando por el camello que obedece a ese deber ser que también es una crítica al imperativo categórico kantiano a la moral kantiana al león en tanto la desmesura y el desenfreno de una libertad que no es libertad porque una libertad debe aprender a autoimponerse límites y ese retorno o esa superación ese atravesar por el desierto es un retorno al niño dice que inocencia juego ese niño ese dios que juega a los dados al mismo tiempo en esa inocencia es un crear un destruir y un construir un crear pero que ya no tiene esa inocencia sí pero no tiene esa ingenuidad que tenía la figura del niño al principio entonces esa transformación del espíritu que desarrolla Nietzsche en Zaratustra se replica acá con estas figuras de Dioniso por eso también nosotros podríamos decir ah bueno deja de hablar de Dioniso pero retoma la figura a Zaratustra como máscara del dios y después de hecho va a hablar de Dioniso filósofos o de Dioniso filósofo en tanto de decir ah bueno que los dioses también filosofan que los dioses ríen ah bueno no me quedaría ninguna duda o mejor dicho dudaría de un dios que no juegue dudaría de un dios que no ría dudaría de un dios que no tenga esa maldad de 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 la burla de querer justamente con ese juego siempre embaucar a quienes lo están adorando por eso en algún punto también podríamos decir ah bueno ese sócrates que intenta deslegitimar la tragedia o el efecto catártico de la tragedia es el mismo dios que tiene esa posibilidad de desdoblarse de cambiar de máscara y de burlarse de aquellos que están intentando acceder a la verdad de del mundo de la existencia de ese conocimiento entonces Dioniso adquiere el nombre de Iaco o Iacos el Dioniso ateniense niño divino nacido bueno del córicon aparece elementos de la cueva del saco de cuero y justamente en este elemento de la cueva con el niño tiene que ver con esta también analogía y uso que tanto refiere Platón con la salida de la caverna que tiene que ver con la idea también del dar a luz que tiene que ver con la idea del parto niño divino nacido de la cueva de saco de cuero que también el receptáculo era el odre para la miel hijo de Demeter diosa de los cereales la madre tierra griega y aparece también no no sé si lo tenía anotado por acá pero bueno la cantidad de figuras femeninas que van apareciendo y de hecho el culto a los cereales es la muestra de ese potencial que en el mismo grano ya contiene todos los distintos modos aparece como decíamos todo en este juego trinitario en esta importancia que tiene que ver con la figura femenina aparece Artemis Core Demeter Afrodita Ariadna todo eso es presencia femenina Artemis Core Demeter Afrodita Ariadna toda esa dimensión esa presencia femenina es lo que constituye a Dionisos constituye el carácter el carácter semejante casi al de París y que también en esto que fue criado por Hino como si fuera una niña también por orden de Hermes y eso de alguna manera también lo determina y es lo que le permite jugar con el plano de lo mortal con el plano de lo divino con el plano de lo femenino y lo masculino con el abismo con el Olimpo con esta división también casi teológica o de tradición órfica que podemos denominar como esta división entre cuerpo y alma y también en esta triada que les había dicho acá encontré en el apunte que tenía que semele en esto de sagreo vacu y yaco esos grados se combinan con Perséfone con semele Perséfone y también con Isis y aparece también dentro de la de las otras religiones o mitologías Osiris y Odín en tanto Dionisos que tiene que ver con si dice dice Heráclito si Dionisos y Ades son uno y lo mismo en todo en todo caso dice uno y lo mismo es decir es todo y nada es también este Osiris o este Odín nórdico todo esto también tiene que ver por la cantidad de movimientos que se van gestando en torno a Egipto Creta Atenas Turquía la cultura minoica la zona de los Balcanes Eleusis Delfos Eubea Saiz hay montones de de regiones que van haciendo estos cultos entonces al no haber nada establecido se van modificando con el uso y después decía bueno Deméter a la cual Adel había raptado su hija Perséfone y aparece también esto que marcaba al final según Heilderlin es el declinar de la vieja patria época una condición para el nacimiento del nuevo mundo y el nuevo hombre bueno está la postura romántica de pensar en un nuevo mundo un nuevo ideal de hombre de venir en la necesidad vende indianot y se focaliza el giro y lo considera como Heilderlin Jenning como el Dioniso venidero este dios por venir y que también este acapara esta idea de un tercer Dioniso el futuro de la mitología y habría que pensar también en algún punto si el como piensa Jenning en filosofía del arte si esta si el cristianismo vendría a ser el último el cierre de ciclo de las mitologías de las religiones y de los dioses antiguos si a partir de de estas nuevas necesidades y esta nueva vivencia que nosotros tenemos del mundo de las cosas del avance de la reproductibilidad técnica del avance de la de la maquinación y demás si se va a producir en algún momento un cambio también en el modo de relacionarnos con la religión con la creencia religiosa también entonces bien hasta ahí vamos ya con la tercera figura y después bueno aparecen las distintas todo esto se va dando en las diversas doctrinas de los misterios estas tres distintas capas o máscaras mejor dicho de 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 Dionisos y que de alguna manera también se dan ahí les comparto en esta en estos cultos mistéricos y ahí les comparto también de orígenes de la palabra misterio que tiene que ver con secreto con doctrina secreta oculto secreto y justamente si es secreto no pertenece a la religión revelada a una religión de acceso común a todos sino que es un conocimiento a unos pocos todo este juego de lo mistérico y de las tres cambios de las máscaras Nietzsche lo traslada a los los tres trágicos y antes de pasar a eso acá está dice Nietzsche en el capítulo 10 que para mí ahí es central en el cierre y bueno ya nosotros que vimos y analizamos esta fuerza de la naturaleza de Apolo por un lado Dioniso por el otro vimos Dioniso en tanto unidad y en estas tres distintas máscaras de Dioniso cómo se van mostrando cómo van funcionando dentro del mundo griego dice bueno nunca hasta Eurípides dejó Dioniso de ser el héroe trágico y que todas las famosas figuras de la escena trágica Prometeo Edipo etc son tan solo máscaras de aquel héroe originario Dioniso eso nosotros ya lo veníamos diciendo acá lo lo explica lo leemos directamente de Nietzsche y después dice el único Dioniso verdaderamente real el único Dioniso verdaderamente real aparece con una pluralidad de figuras con la máscara de un héroe que lucha y por así decirlo aparece preso en la red de la voluntad individual en su forma de hablar y actuar ahora el dios que aparece se asemeja a un individuo que guerra anhela y sufre pensemos que nosotros analizamos los elementos por separado y después dijimos que se van dando cinco momentos distintos en Grecia donde el culmen en esta edad de acero titanomaquia el mundo homérico nueva corriente invasora dionisiaca que tiene que ver con las fiestas orgiásticas el arte dórico nuevamente tratando de refrenar ese avance de de las fiestas orgiásticas dice bueno finalmente tiene que haber una alianza o se genera una alianza de Apolo con Dioniso en la cual esa alianza intenta delimitar esa desmesura y ese desenfreno y eso sublime surge entonces la tragedia ática y el litirambo dramático esto lo explica Nietzsche ahí entre el capítulo 4 y el capítulo 5 entonces que es esta tragedia ática todos estos elementos que vimos es ya la puesta en escena del héroe con la máscara el héroe que luche y que aparece en la red de la voluntad individual ahora bien lo que va a ir sucediendo es que de esquilo a Eurípides esta representación de los sufrimientos de Dioniso y que a nosotros nos trasladan o nos permiten acceder a una visión de Dioniso que al mundo van a terminar deviniendo se va a terminar transformando en una en una representación de problemas cotidianos de problemas más superficiales que entonces ya no nos van a generar siquiera una suerte de catarsis es decir de desprendimiento de de sentimiento medicinal de cura curativo sino que nos vamos a identificar con esos problemas porque ya van a ser problemas de índole más cotidiana entonces va a decir en una tendencia por querer mejorar el arte trágico termina sucediendo que la que la tragedia muere a diferencia de las otras artes la tragedia muere por suicidio en su intento de mejorar al final termina llevando o conduciéndose a la decadencia de hecho acá dice pluralidad de figuras con la máscara de un héroe que lucha aparece preso en la red de la voluntad individual un individuo que hierra anhela y sufre después dice en verdad sin embargo aquel héroe es el Dioniso sufriente de los misterios esto que hablábamos acá aquel dios que experimenta en sí los sufrimientos de la individuación de que mitos maravillosos cuentan que siendo niño fue despedazado por los titanes y que en ese estado es venerado como sagreo ahí aparece la palabra de sagreo y fíjense que él lo vincula siendo niño despedazado por los titanes venerado como sagreo hablamos del tema de la cabra de la persecución de los animales el tema del hidromiel de niño como sagreo perseguido por los titanes pero también hablamos de niño en la tercera figura de Iaco que de hecho ese Iaco es el grito del niño que nace se supone que por lo que dicen los historiadores o estos filólogos es que el grito que se manifestaba en esa en esa suerte de viacrucis en esos kilómetros que se recorrían de la ciudad o de los lugares urbanizados con mayor cantidad de gente hacia las praderas o hacia los lugares donde se terminaba de gestar el culto o sea una caverna una pradera una montaña esos gritos que emitían el cortejo tenía que ver con una imitación también de ese grito del niño que nace también sugiere esa figura del héroe sugiere el despedazamiento el sufrimiento dionisiaco propiamente dicho y que equivale una transformación ese despedazamiento equivale a una transformación en aire agua tierra y fuego que son justamente todos los elementos en esto de que dionisos es todo y bueno hace insistencia también más adelante en este capítulo 10 dice de la sonrisa de ese dioniso surgieron los dioses olímpicos de sus lágrimas los seres humanos en aquella existencia de dios despedazado dioniso posee una doble naturaleza cruel y salvaje pero también dulce y clemente es un demonio cruel y salvaje y un soberano dulce y clemente lo que los sepoptos es decir los iniciados en los misterios de leusis esperaban era sin embargo un renacimiento de dioniso por eso también esas ceremonias y esa oculta iniciación se llevaban cada este diversos momentos del año se por ejemplo cada dos años o cada tres años se llevaban a cabo esos elementos esos ritos y se utilizaban máscaras se hacían ritos a la tierra y también ritos a los muertos implementaban tirsos en hiedra el a diferencia del laurel utilizaban la hiedra porque el laurel tiene que ver con los elementos apolíneos y también este el tema de la vit el pino la higuera el mirto después todo lo que tiene que ver con los distintos animales que según sean tebas leusis delfo euega iban este utilizándolos para la para los cortejos entonces todos estos elementos que rodean a al culto a Dioniso termina derivando entonces a la decadencia o a la aparición utilización y decadencia finalmente de la tragedia después en el capítulo 11 es decir en el que continúa ya inmediatamente a toda esta definición de la distinta máscara de Dioniso termina diciendo la tragedia griega pereció de manera distinta que todos los otros géneros artísticos antiguos hermanos de ella la tragedia murió suicidándose a consecuencia de un conflicto insoluble es decir murió de manera trágica mientras que todos fallecieron a edad avanzada con una muerte muy bella tranquila acá parece ser y si con la muerte de la tragedia griega surgió en cambio un vacío enorme que por todas partes fue sentido profundamente de igual modo que en tiempos de Tiberio los navegantes griegos etc van diciendo la tragedia ha muerto y lo exclama Nietzsche como después va a decir bueno Dios ha muerto en algún punto la tragedia ha muerto con ella se ha perdido también la poesía fuera vosotros fuera al Hades para que ayer podáis saciaros con migajas de los maestros de otro tiempo y acá lo que le voy a compartir es como en esquilo porque después vamos a ver que va diciendo justamente de estos trágicos dice acá se los comparto dice lo único que llega a nosotros de esquilo y sófocles es su cualidad de poetas del texto de un libro es decir nos llegan estos trágicos como libretistas en resumidas cuentas dice Nietzsche no los conocemos conocerlos únicamente como poeta del libro nos hace perder toda visión de lo que es su ser el cual puede presentarse solamente en un momento particular en la ópera como intuición del drama musical antiguo porque dice que lo único que llega a nosotros de esquilo y sófocles es su calidad de poeta como libro y entonces no los conocemos porque va a decir ah bueno finalmente si lo más original y lo más primordial era Dionisos y lo que representa esa voluntad ese ímpetu y esa fuerza en la naturaleza dionisiaca es la música y recordemos que música se acerca o se asimila a la voluntad pero no es voluntad porque si la música fuera voluntad entonces no estaría dentro del plano estético lo que va sucediendo de esquilo a Eurípides es un desplazamiento de la música por la palabra más gana la palabra en escena más pierde la música a fuerza más pierde la música más nos alejamos de la posibilidad de acceder a la visión dionisiaca del mundo más nos alejamos entonces de ese conocimiento originario y nos movemos entonces en eso en esa fuerza o en esa preponderancia de la palabra nos vamos a ir moviendo en un plano superficial entonces pensemos esto si cuando hablamos de Bildum nos sentimos dice Zaratustra voy a hablarle a lo que a ustedes les hace sentirse más orgullosos para que puedan escucharme para que puedan volver a aprender a escuchar y ejercitar el tema de la escucha va a decir bueno el ruido de la palabra el ruido de esta de esta cultura esta Bildum esta formación cultural que ustedes se sienten tan orgullosos es un montaje de ficciones es una construcción de apariencias que están están montadas es un montaje es una exhibición es un un teatro en la cual de la cual nosotros en el mundo moderno se siente orgulloso por una acumulación de saber por una acumulación de conocimientos que se mueven dentro del plano superficial pero que no terminan nunca de acceder a lo que todavía en este Nietzsche joven sería la verdad en tanto voluntad si hay un desplazamiento de la palabra si hay una preponderancia entonces de la palabra y un desplazamiento de la música esa palabra está bien define lo justo y lo injusto lo bueno y lo malo pero a partir de creaciones útiles de ficciones en construcciones culturales a partir de un ejercicio moral y de una ética que son invenciones pero finalmente la palabra está lejos ese sistema del lingüístico no puede acceder que más alejado todavía y de más difícil de acceder a aquello que podíamos intuir por medio de la música por eso decir bueno en lo que Eurípides creía mejorar el orden y el uso de la tragedia finalmente lo que termina llevándola o conduciéndola es al suicidio y ahí vamos a ver decir bueno de esos representación de los sufrimientos de sufrimiento de Dionisos terminamos cayendo en una representación de un hecho más cotidiano más superficial en la cual se peca por ignorancia y por falta de conocimiento a decir Sócrates y es un Sócrates que habla por medio de Eurípides y a partir de ahí vamos a continuar entonces la siguiente clase hasta la propuesta entonces de Nietzsche con respecto al drama musical wagneriano si quieren abrimos ahí nos quedan unos pocos minutitos para algunas preguntas dudas o también temas que les quede pendiente para la próxima clase de Nietzsche y